Música Bueno, me encuentro con Favo Doha La actuación ha revolucionado un poco más el mercado Vemos más actores ahora, vemos más obras También en la televisión ecuatoriana Entonces esto nos da una particularidad Que también puedes venir a disfrutar en la ciudad de Guayaquil Eso es algo muy interesante lo que tú dices Porque se han abierto nuevos espacios justamente Para brindar al público 15 minutos Son espacios que son creados para 15 minutos Hay 4 o 5 obras en cada lugar Entonces la gente tiene variedad Tienes desde teatro experimental, teatro danza Tienes trato contemporáneo Entonces eso es lo chévere, se crean más espacios Tienes más oportunidad de poder tener trabajo Para los actores, productores y directores Y es una ventana, es un lugar donde la gente se expone Actores, productores y directores Frente a otros colegas Entonces es súper chévere porque hay una creciente cultural Y una creciente teatral aquí en Guayaquil Que antes no había Exactamente, como tú dices, antes no existía Y aparte de eso, pues vienes y compartes con tus amigos Subes a otra parte y puedes tomar un traguito Un café, disfrutar un rato en un break Absolutamente, es súper informal como ustedes pueden ver Te puedes entrar con un trago, con tu copa de vino Con tu cerveza y la pasas súper bien No solamente farra, de vez en cuando también Te pasas, qué sé yo, o una preli Claro, o una preli Claro, entonces es súper chévere Y son obras muy buenas, hay comedias, dramas Entonces, es muy bueno Lo tuyo es tuyo Lo tuyo es mío Lo tuyo es mío Diferente Entonces ahí está Barbara Najas y Katy García Que están pues entre familias Grandes amigas, grandes actrices Pues ya hemos hecho una comedia para todo público Muy divertida, muy sana, muy fresca Y bueno, pues ya la van a poder ver Bueno, entonces ya lo dijo todo Favo Así que vamos a verla No te soporto De verdad, en estos tiempos no se puede confiar en nadie Terrible, no, no es un juego No, yo solo estoy jugando el mismo juego que tú ¿No te gusta? A ver Ya deja el drama, que yo no te guardo rencor Hace tiempo que te perdoné Ok Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Seguir viviendo Como estábamos Y dejar el melodrama ¿Ya? Solo se trata de ser tan comprensivas Cuando nos engañan Como lo somos Cuando las que engañamos somos nosotras ¿Qué te sucede? No te reconozco Adiós Yo creo que tú me estás malinterpretando No te equivoques mi amor Yo amo a mi marido Y al tuyo Pero de manera diferente Y me he dado cuenta que puedo estar así perfectamente El resto de mi vida Como tú estabas antes Bueno, muchísimas gracias De verdad que lo hemos hecho con mucho amor Con mucha dedicación Como usted interpretó Isabel Cati García Fantástico Carmencita